Cada 19 de marzo es especial para todos nosotros. Conmemorar el Día del Artesano es motivo para reconocer los saberes ancestrales de mujeres y hombres que heredan de generación en generación, técnicas y conocimientos que viven a través de sus manos ofreciéndonos obras cargadas de maestría y profundo sentido de peruanidad. La manera en la que transforman elementos como las fibras de alpaca, el sillar, la piedra de huamanca, la arcilla y metales como la plata en delicadas piezas de artesanía son un atractivo que se suma a la experiencia única de miles de turistas que quedan maravillados con nuestro país. Cada vez que un turista visita alguna localidad desea llevarse recuerdos que expresen la alegría de su paso por nuestro Perú. En cada artesanía hay historia y tradición que luego, al ser llevadas a diversos lugares del mundo, generan comentarios y diálogos positivos sobre nuestro país, lo que se traduce en una promoción altamente efectiva y eficiente de Perú como destino turístico. Deseo comunicarles que pronto iniciaremos la convocatoria del XI Premio Nacional de Diseño de la Artesanía Peruana y este mismo mes realizaremos la ceremonia de lanzamiento de la estrategia Somos Artesanía 2023 que para este año cuenta con un presupuesto superior a los 5 millones de soles. Celebremos todos juntos a los artesanos de costa, sierra y selva, del norte, del centro y del sur de nuestro querido Perú. Valoramos el esfuerzo y capacidad que tienen cada uno de ustedes, queridos artesanos, para ofrecernos obras llenas de creatividad. Reciban un fuerte abrazo y transmitan a otros hermanos artesanos nuestra invitación para participar en los programas e iniciativas que desde el Mincetur venimos trabajando para fortalecer la actividad que desarrollan en todos los rincones del país. ¡Feliz Día del Artesano! Muchas gracias.